¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada En todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado Palabra de Dios Te alabamos Señor Habla Señor, que tu siervo te escuche Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Dios es bueno, justo, fiel, poderoso, misericordioso Y para Él nada es imposible Hermanos y hermanas hoy Dios nos habla del amor ¿Quién nos apartará del amor del Señor? Hoy Dios nos habla de que no hay nada que nos pueda apartar de su amor Muchas veces hermanos y hermanas esta es una de las estrategias que más utiliza el enemigo Esta es una de las estrategias que más utiliza el enemigo Te lo repito, esta es una de las estrategias que más utiliza el enemigo Hacerte sentir que ya Dios no te ama Que Dios se ha olvidado de ti Que Dios no se acuerda de tu dolor, de tu familia, de tu desesperación Hacerte sentir que ya tú no tienes salvación Que ya Dios no escucha tu oración Hoy debes reconocer que Dios está a tu lado Que Él te acompaña Que en tus momentos más difíciles Dios está ahí a tu lado diciéndote Vamos hijo mío, vamos hija mía Avanza porque aún queda camino para ti Hermanos y hermanas no creas que Dios te olvidó No creas que Dios no te ama No creas que el Señor no recuerda tu dolor El enemigo quiere que te sientas así ¿Por qué? Porque cuando tú sientes que ya Dios se olvidó de ti Cuando tú sientes entonces que ya Dios no te escucha Te queda la solución que te ofrece el enemigo Atención, al enemigo le gusta que tú creas que Dios se olvidó de ti Porque cuando Él logra eso Ya tú entonces vas a utilizar la salida que el enemigo te presenta Vas a caer en brujería, te vas a hacer trabajos Te vas a dar la lectura de la taza Vas a tomar la decisión incorrecta Porque la decisión que Dios quiere que tomes Está basada en su amor Y es por eso hermanos y hermanas Que hay tantas personas que han cometido errores Que ya no pueden recuperar su vida Ya no pueden recuperar la acción que hicieron ¿Por qué? Porque hermanos y hermanas no entendieron Ellos no comprendieron Que nada los puede apartar del amor del Señor Hoy debemos sentir ese regocijo Esa felicidad de que el amor de Dios está con nosotros De que el amor del Señor nos acompaña De que el amor de Dios por nosotros Y para nosotros es grande Más grande que el cielo Más grande que la tierra Más firme hermano, hermana que las montañas El amor de Dios no depende de que tú ores De que te conectas a los laudes El amor de Dios no depende de que tú hagas el rosario Oye lo que te estoy diciendo El amor del Señor no es un amor condicionado ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué necesito hoy que entiendas esto? Para que en tu caminar Para que en la situación que estés pasando Que desconozco cuál es Tú descanses en la confianza En la certeza de que Dios nunca te abandona Porque nadie abandona a la persona que ama Una madre por mala que sea No abandona a sus hijos Y me encanta cuando Dios dice Y si alguna se olvidaría Y si alguna lo haría Yo nunca me olvidaré de ti Te tengo grabado en la palma de mis manos Nunca me olvidaré de tus murallas Es decir, de tus problemas De tu ansiedad De la situación que estés atravesando Te dice el Señor Yo nunca me olvidaré No, no puedo olvidarme Hermano, hermana Ahí donde tú estás El enemigo le encanta hacerte sentir Que ya nada tiene sentido Al enemigo le encanta hacerte sentir Que ya tu vida acabó Que ya todo terminó Pero hoy te digo Hermano, hermana Dios te ama Dios te ama Dios te ama Te lo repetiré mil veces Dios te ama Dios te ama Confía en el Señor Espera en Él Espera en Él Porque Dios tiene tantas cosas para ti Dios tiene tanto que regalarte Dios tiene tanto que hacer en tu corazón Tu vida no ha terminado Tu vida no ha terminado A veces el enemigo le encanta Ya tú no tienes tiempo Para ser nada muchacha Ríndete Ya, ya resignate No, pues no me resigno No, porque Dios está conmigo Porque Él me ama Habrá alguien hoy Que se atreva a escribir en el chat No me resigno Porque Dios está conmigo Porque Dios me ama Oye Cuando nosotros hablamos con autoridad Cuando le enfrentamos al enemigo Y le decimos Dios me ama Dios no me ha abandonado Mi vida continúa Aún queda camino para mí El enemigo tiembla Coge miedo Porque sabe Hermano, hermana Que te estás empoderando en la palabra Porque cuando Aleluya Cuando Jesús en el desierto Le dijo al enemigo Ey ¿Cómo que convierte esas piedras en pan? Óyeme No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios El enemigo tomó miedo Y dice que Ok, ah, está bien Bien ¿Qué tuvo que hacer? Recurrir a otra estrategia Óyeme Cuando Jesús le respondió Con palabras Ah, ya sí Pues yo te voy a responder Con palabras Pues tírate de aquí entonces Porque la palabra dice Las escrituras dicen Como tú me estás diciendo ahí Porque recordemos Que el enemigo Se sabe las escrituras ¿Eh? Y le dijo ahí entonces Ah, ya sí Pues mira, tírate Porque la palabra dice Que Dios enviará ángel El salmo lo declara Para que tus pies No tropiecen con piedra alguna ¿Y qué dijo Jesús? Ah, ya sí Tú me estás dando Con la palabra Pues recuerda también Que la misma palabra dice No tentarás al Señor tu Dios ¿Y qué pasó? El enemigo dijo No puedo con este Se apartó Dice la palabra Se apartó buscando Otro momento Para tentarlo Si tú Aleluya Si tú quieres Que el enemigo Se aparte de tu vida Si tú Aleluya Si tú deseas Que el enemigo Se aparte de tu familia Hábrale con palabras De Dios Y dile Dios me ama Nada me apartará Del amor de Dios Ni la alambre Ni la fricción Ni la persecución Ni la espada Ni el peligro Nada Aunque pase hambre Aunque lo pierda Todo Nada me apartará Del amor de Dios ¿Qué dice el apóstol Pablo A los romanos? Yo voy a amar a Dios Sin importarme Lo que pierda Hay gente Que ama a Dios Por las cosas que tiene Hay gente Que ama a Dios Por los beneficios Del Señor Pero Aleluya Pero yo siento En esta mañana Que Dios Está llamando Que Dios Está buscando Personas Que lo amen A Él Por encima De todo Que amen A Dios Por encima De sus pertenencias Por encima De su empleo Por encima De sus hijos Por encima De su negocio Por encima De su vehículo Por encima De tu salud Ama al Señor Cuando nosotros Amamos a Dios Por encima De todo Aleluya Entonces Dios Abre el cielo Y dice Bendice a ese hijo Y llega la bendición Llega la sanidad Llega la prosperidad Y llega todo Para ti Porque hermano Hermana La palabra Lo dice tan claro Mateo 6 33 Busca del reino De Dios Y su justicia Y se le dará Todo por añadiduras Cuando amamos Al Señor Cuando descansamos En esa certeza Del amor De Dios No importa Lo que me suceda Yo amo a Dios Óyeme Que le pasó Al pueblo De Israel Entiende esto Hermano El pueblo De Israel Está en el desierto Amamos a Dios Lo amamos Porque nos liberó Porque nos liberó Porque ya somos libres De la opresión Del faraón Pero que sucedió En cuanto ellos Tuvieron hambre En cuanto Moisés Se perdió unos días Allá buscando Los matamientos El pueblo Cuando Moisés Regresó Ya tenía otro Dios Ya estaba adorando Otros dioses Eso nos pasa También a nosotros Cuando estamos orando Y siento que Dios No me responde Cuando estoy orando Y Dios no me da el milagro Yo me encojono Vuelvo a mi antigua vida Que ese es tu Dios Vuelvo a mis antiguas acciones Que ese es tu Dios Ese representa Tu antiguo Dios Ah porque a veces Creemos que Ah sobre la adora No Ese es tu antiguo Dios ¿A dónde has vuelto tú? ¿Qué tú estás haciendo? Es muy fácil Pedir y pedir Y que Dios me regale Me bendiga Me prospere Pero cuando llega El tiempo De las vacas flacas ¿Eh? Mantenerte en oración Mantenerte orando No perder la fe No perder el amor Ahí se demuestra todo Ay que lindo Imagínate esto Imagínate esto Usted se casa Con un hombre rico Usted se casa Con una mujer rica El dinero Está ahí En su casa Mira Sobrando la comida Una casa hermosa Un vehículo hermoso Usted se puede Comprar la ropa Que desea Pero Entra un problema En la empresa De su pareja Y la economía Se complica ¿Qué sucede? Automáticamente Y eso está comprobado En psicología Automáticamente La situación económica En una pareja Empeora En una relación Empeora El matrimonio Empieza a deteriorarse Ya la gente No se comprende Oye Ya no se comprenden Ya no tienen Temas en común Concho Pero que cosa Ya no hay tema En común Porque lo que Unía a esa pareja No era el amor Era el interés Pero hay que Esa pareja Si es mala Hay que estar Con la pareja En la buena Y en la mala También ¿Qué te digo con eso? Hay que estar con Dios En las buenas Y en las malas Nosotros hemos vivido Procesos difíciles En estos tiempos Hemos tenido que salir Adelante Reinventarnos Buscar estrategias Hacer de todo Hermano Hermana Para nosotros Seguir en el Señor Porque cuesta Porque no es fácil Mantenernos orando Mantenernos Buscando Hay confiados En la promesa Del Señor Cuando aparentemente Nada va bien Cuando aparentemente Nada funciona Hoy le estoy hablando A alguien Que se siente así Que siente que su vida Va de mal en peor Que siente que lo ha intentado Todo y no consigue nada Hoy le estoy hablando A alguien Que estaba condicionando Su amor por el Señor Con las cosas que tiene Hermano Hermana Ama al Señor Tu Dios Búscalo Visítalo Ámalo con todo tu corazón Sin importar lo que te dé Sin importar las cosas Que la vida te quite Yo conozco personas Que dejaron de orar Que dejaron de amar al Señor Que dejaron de ir al grupo Que dejaron de conectarse En los laudes Que dejaron de escuchar la palabra ¿Por qué? Ah, porque le pidieron Un milagro a Dios Y Él no lo hizo Porque le pidió al Señor Que su matrimonio se renovara Y el matrimonio fracasó Óyeme Dios sabe lo que te conviene Si ahora Dios no te permitió Esa bendición Es porque hay algo Más adelante Que tú y yo Nuestros ojos humanos No pueden ver Confiemos en el Señor Cuando tú estás Mi hermano Mi hermana En su camino Cuando tú te estás dejando Dirigir por el Señor Por el Espíritu Santo Él te acompaña Él te guía Él levanta tus pies Para que tú no tropieces Envía a sus ángeles Para que te digan Rosa Esteves Lee Hernández Rosa Félix Maribel Vázquez Cecilia Jesús Vamos por ahí No Cambia de carril Y a veces No nos damos cuenta Hoy le estoy hablando A alguien Marisol Cruz Hoy le estoy hablando A alguien Que debe entender Que debe amar al Señor Sin importar Lo que tiene No condicionemos El amor del Señor No condicionemos El amor de Dios Señores Porque muchas veces Dios prueba Nuestro corazón Búscalo en Deuteronomio Está claro Está clarito En Deuteronomio Así Yo lo hice Para ver Lo que había En tu corazón Dímelo Soliveira Brígida Vázquez Para ver Si tú ibas A ser fiel O no Dímelo Hilda Por allá Es muy fácil Ser fiel Cuando todo está bien Cuando hay dinero En la casa Cuando el matrimonio Está feliz De besito De caricia De cosita Que lindo Es así Pero cuando no hay dinero Como en las noches Imagínate este escenario Elige Hernández Bendiciones Imagínate esto Habrá alguien que diga Dios me está hablando a mí En este momento Habrá alguien que Que sienta que estas palabras Son para ellos Porque yo siento también Que estas palabras son para mí Imagínate esto Usted está con su pareja ¿Eh? Durmiendo Listos para descansar Muy romántico Su aire está encendido Temperatura 24 Muy Todo maravilloso De repente Se va la energía eléctrica Y el aire se apaga ¿Qué hace a la pareja? Se despegan Y después se desarropan Porque Lo que lo mantenía unidos No era la necesidad De sentirse cerca Era Que hacía frío Algo similar Nos pasa Con el Señor A veces A veces estamos cerca De Él A veces Estamos en Él A veces Oramos Nos conectamos En los laudes Seguimos a Dios Por todo Mira Nos encanta Que nos envíen Enlaces De Dios Pero cuando El aire se apaga Que usted si jode Manda enlace Enlace Y manda Vaina y vaina Ellos creen Que uno no trabaja En algún momento Tú has dicho eso Creen que uno no trabaja Y que tanta cosa Y cuáles que van a ver Y que es lo que tienen ahora Óyeme Es difícil Hermano Hermana Se demuestra el amor En la necesidad En la ausencia Se demuestra el amor Cuando todo aparenta ir mal Ahí se demuestra el amor Cuando tú Óyeme Cuando tú le pides a Dios Y las cosas no suceden Como tú las querías Ahí se demuestra el amor Que tú sientes por Dios Porque cuando todo está bien Cualquiera ama Cuando hay dinero Cualquiera confía Óyeme Cuando hay salud Cualquiera confía Y espera Pero cuando todo Todo aparenta No estar bien Ahí se demuestra el amor Y bendito sea Dios Y yo siento que el Señor Ha probado Está probando Nuestro amor por Él Porque a mí me sucedió Hermano Hermana Porque a ti también Te ha sucedido Y hoy esta palabra Que hemos leído muchas veces Que hemos predicado muchas veces Hoy tiene una connotación diferente Porque hoy el Espíritu Santo Me hace entender Óyeme Que el amor del Señor No está condicionado No está condicionado Por lo tanto Mi amor por Él Tampoco debe estar condicionado Hermano Hermana Hoy quiero orar Quiero orar Para que el Señor Nos ayude a amarlo a Él Quiero Es más Perdónenme Que el milagro suceda Así es voluntad de Dios No oraremos por milagro No oraremos por sanidad Vamos a orar Para que el Señor Nos ayude a amarlo a Él Porque si tú y yo Amamos a Dios Las cosas Van a llegar Porque cuando tú lo amas Óyeme Piensa en tu padre ¿Eh? Cuando Tú te portabas bien Con tu padre Cuando tú le demuestras amor A tus padres Ellos te daban Lo que tú les pedías Y decían Es verdad Yo no le quería dar Los 100 pesos Que me estaba pidiendo El bolón Que me estaba pidiendo Pero mira lo bien Que lo tomó Mira que aunque Le dije que no Que esta no era hora Para comer un bolón Fíjate que me abrazó ¿Eh? Que muchachito Cómete boloncito ese Uno al día No hace daño Podemos hermanos y hermanas Wow Que hermoso Transformar Nuestra vida Podemos provocar El milagro En nuestras vidas Si actuamos Desde el amor Mi invitación En este día Es que actúes Desde el amor Mi invitación En esta mañana Es que obres Desde el amor Desconozco Lo que tú estás Necesitando Desconozco El problema Que tienes Desconozco La angustia La necesidad La tristeza La tristeza Que hay en tu vida Pero créeme Cuando te digo Si hoy Le das La oportunidad A Dios Él La va a aprovechar En verdad Ábrele tu corazón Cierra tus ojos Ahí donde te encuentras Cierra tus ojos Y juntos Oremos Y juntos Oremos al Señor Habla con Él Dile al Señor Lo que siente Tu corazón Como te sientes Ahora Amado Padre Celestial Padre Hijo Y Espíritu Santo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús A esta hora Quiero presentarte A cada uno De mis hermanos Y hermanas Tú los conoces Señor Mira que ellos En esta mañana Te están presentando Su corazón Mira que mis hermanos Padre Quieren amarte Quieren buscarte De todo corazón Mira que mis hermanos Han entendido Señor Que no te amaban Lo suficiente Señor Mis hermanos Hoy han entendido Que Tu amor Es incondicional Y ellos también Quieren ser Incondicionales Contigo Padre Rompe toda cadena Señor Libera Arranca de nosotros Todo aquello Que nos impide Ser como Tú deseas Que seamos Señor Permítenos amarte Permítenos Buscarte De todo corazón Permítenos Señor Enamorarnos De Ti Ayúdanos A enamorarnos Tanto que Nuestro corazón Explote de amor Por Ti Señor Que Tú seas Nuestro pensamiento Más frecuente Jesús Que Tú seas Nuestra palabra Más frecuente Señor Ayúdanos A amarte Ayúdanos A valorarte Ayúdanos A buscarte Ayúdanos A entregarnos A Ti De todo corazón Señor No queremos Ser igual No queremos Seguir por la vida Fracasando Intentando Buscando el amor En las cosas pasajeras En el dinero En el matrimonio En el negocio En el empleo En la ropa En nuestro estado físico Hoy queremos Buscar el amor En Ti Porque Tú eres La fuente Del amor Señor Porque Tú eres El amor Permítenos amarte Permítenos En este día Tener un encuentro Contigo Señor Permítenos Enamorarnos De Ti Así como le pasó A Jeremías Que en un principio Te decía Que era un muchacho Pero cuando le dio La oportunidad A Tu amor Dijo Señor Tu palabra Es el gozo La alegría De mi corazón Cuando encontraba Palabras tuyas Se las devoraba Señor Que nosotros Podamos enamorarnos De Ti De tal forma Que no importe Lo que perdamos Que no importe Lo que nos suceda Nuestro amor Por Ti Sea incondicional Un amor Como el de Job Que perdió hijos Propiedades Perdió todo Pero lo que no perdió Fue el amor Hacia Ti Señor Señor Hoy nos encontramos Nos sentimos Como Job Que hemos perdido Quizás la enfermedad El problema La angustia La deuda Señor Quizás el matrimonio No está bien Pero Queremos que nuestro amor Por Ti Sea el mejor Padre Derrama Tu Espíritu Santo Sobre nosotros Ayúdanos Señor En este día Amarte Como Tú esperas Me amas A pesar de mis errores Gracias Porque Tú me amas A pesar De ser como soy Gracias Señor Gracias Mi amado Señor Hermano Hermana Levanta Tus manos Levanta Tus manos Al cielo Y dile Gracias Señor Agradecele a Él Por lo que tienes Por quien Tú eres Por lo que Él Ha hecho en tu corazón Por lo que Él Está haciendo en tu vida Gracias Señor Gracias Señor Amén